Hola a todos A ver, voy a... Vale Voy a esperar a que llegue la gente Bueno, puedo esperar mientras me pongo a picar por aquí Toc, toc, toc Hola Cruxito ¿Qué tal? Todavía no he arreglado el mensaje para que se lea Lo siento Hola Almenda ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hola Lorulet Uy, que me canso A ver Comida Hola Aron Oh, gracias por el host Aron Hola Lagos Hola a todo el mundo Hoy mataremos a los rábanos Que no Que los rábanos son buenos y amables Y buena gente Y precioso Corazoncitos para todos Te has hostiado a ti mismo Qué gracioso cuando pasan estas cosas El karma por querer hostiar a alguien Vale, pues voy a esperar a que llegue un poquitito más la gente Y entonces nos vamos a la mazmorra esa nueva Una caliónada de arena, ¿no? Hola Krikang A ver, cactus Necesito cactus Menudo combate Pokémon con lo del Lugia Sí, ¿verdad? Es una tramposa Ese Pokémon debería ser ilegal Una cosa es llevar un legendario Que ya está mal visto, pero ¿Una fusión entre dos? Tenemos un montón de pocos de superrotas Y encima ha fusionado, ¿verdad? A la cárcel Pobre Bot No me lo mates Que si no, no puede decir más cosas Oh, instalarán Hola, vaquita A ver Necesito hueso Y tengo la esperanza de que en la mazmorra esta de calaveras haya hueso Así que Uy, espera A esta ya la habíamos pagado Nos dará algo ahora Ya nos había dado algo, ¿no? Pero El verdadero tesoro en esta aventura Son los amigos que hicimos Oh Y los gallos que matamos Oh Eh, una esmeralda Los cactus te los come Yo no sé Pero los estoy ahí recolectando para el museo Que necesitaba cactus Yo sé dónde conseguí los huesos Pues llévate el secreto a la tumba No, quiero Quiero explorar Y saber esas cosas Pero eso Creo que voy a entrar aquí ya Hola, Ica Por cierto ¿Qué dices de legendarios de fusiones? Es Yu-Gi-Oh! Es un juego que se llama Pokémon Chaos Que va de fusiones Pokémon Lo estoy subiendo a mi canal Y hubo una fusión entre dos legendarios Y me pareció un poco roto Ah, que no le he construido puente todavía Ostras, espérate Ya hay pizza Esto es una tumba Ah Espérate que no tengo espada No me empegues No me empegues Bien, huesos Huesos Asaltatumba Es que quería huesos Y supuse que las tumbas me darían huesos Ala, que flor más bonita Te has hecho caquita, vaca Bien ¡Ey! Ya tengo suficiente para el pico de huesos, ¿no? Bueno Me queda creo que un poquitito Sabas qué quiere pasar Hay ganas de que salga este joven switch Para aviciarme con el Stardew Valley A ver cuándo sale Sé que está Oh, me queda un hueso Vaya Sé que está anunciado que va a salir Pero no sé cuándo 16 lingotes de hierro Vale Gomen Cruxito Ya Ya hicisteis explotar a Cruxito Tan pronto A la primera sí Hola, Carlos Ostras Hay una caquita ahí ¿Qué tal, Carlos? Mía Oh Los bancos Me había olvidado que tenía los bancos ahí arriba ¿Qué es ese ruido? Au Ah, los lingotes haciéndose Vale Yo diciendo Yo sé Pío Wow, dinero Porra Ese no llegó Tan, tan, tan Tan, tan Hola Hola de nuevo Ay, míralos ahí tan bonitos los rábanos Que no voy a matar nunca ¿Me oís? Jamás Tu final está escrito de algo Tan, tan Tan, tan Debería liberar un poco más esto de árboles Pero me da una pereza Ya que estoy aquí Voy a ir haciendo los ocho ladrillos ¿Qué juegas? Forager Eh Salió hace poquito el juego Y Eso Va de construir cosas Y conseguir materiales Y construir más cosas Picaré mientras Puedo hacer cosas adultas Como la declaración de la renta Ay, la declaración de la renta ¿Qué rollo? Versado Zelda Vale Pues Voy a entrar Venga ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Laberinto Calaverico Oh No se rompe Y ahí te atrapé Nunca Yo nunca me atrapó En realidad Te estaba haciendo creer Que me habías atrapado Pero No era cierto Mujaja Oh, esqueleto Bien Vale Bien No me han pegado Pensaba que lanzaba huesos Porque los esqueletos en los juegos Suelen lanzar huesos Pero no Este no Anda Parecía que se podía picar Briani Muchas gracias por el follow Ya tienes mil huesos Sí, tengo muchos Usa doble equipo Y otros pesos dobles Exacto Esa ha sido la explicación Hola, Gliscor ¿Qué tal? A ver Los laberintos oscuros Son mi counter Por aquí ya vine ¿Verdad? Sí Que ahora no puede ser atrapada Se metió en la celda Por diversión Y también en el link Jaja Perdón Ese es viejísimo Vale Por aquí entré, ¿no? Sí Oh ¿Pasará algo cuando los encienda todos? Allá voy A encender todas las antorchas del mundo Tan 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 Qué música más inquietante La de aquí dentro Eh, hay un cofre ahí Lo quiero Pero tengo que explorar todo Si no Jaja Come algo, Kiara Es verdad Naranja Es para mí Tiene que capturar Pero he capturado al agua Jaja Por lago Ha sido De Ay, ¿cómo se le llama esto? Que no baja por él Pero en realidad Eh, daño colateral Eso Daño colateral Come cactus No, que los quiero para el museo Espero que cuando los encienda todos Se ilumine bien Porque no veo Y eso me pone estresada Qué bien que estoy consiguiendo huesos Que los necesitaba para todo Ah, es verdad Que me curaba con el tiempo Gracias a la bendición esa de las hadas Te falta un corazón No sé de qué estás hablando Yo tengo los tres corazones Cruxito Mmm, vale El cactus mola Además te he dado la garganta limpia Y el resto de comida ¡Ah! Qué dolor Vale Vale ¿Qué conseguí? Un rubí Me estoy quedando sin espacio Hierba mora Porque mora mucho Jaja Es muy morona A ver No, mi cartera tenía 10 millones O 100 millones Jaja Bueno, pues ahora eres rico Cruxito Jaja Eres la primera persona que dice eso Todos dicen que su cartera está vacía Así que eres el rico Jaja ¿Sabes qué? Con espacio puedes evadir ataques Así A ver ¿Es verdad? Nadie me lo había dicho Jaja En el tutorial No sé Bueno Es que no hay tutorial Pero por sí, ¿no? ¿No tienes mapa? Pues Creo que no Jaja Tú tampoco lo sabías Cruxito Y te pasaste el juego Jaja Jaja Pues gracias Gliscor Jaja ¿Qué cosa? Solo ataques con el pico No tengo espada Ni nada por ahora Así que Supongo que sí Oh ¿Cuántos hay aquí? Qué guay Bien Mío Estás pegando picotazo Soy un Pokémon tipo volador Oh Una hadita La quiero Otra hadita También la quiero Quiero todas las haditas Me gusta Me gusta mucho Que los esqueletos No toquen de lejos Si no Me habría fastidiado Mi madre Cuántos huesos tengo ya Tengo un montón Me hace gracia La cara del casco Jaja Es súper derpy Más mona ¿Para qué servirá encender Todas estas cosas? Hola hadita Ostras Qué gordo es ese Qué miedo Ah Aquí hay otro aquí Yo toda cobarde Bien Anda Pues comete dos Dos cosas de estos Porque Eso te lo lleva Cuidado Así son tres No es gordo De huesos anchos Es verdad Tienes razón Estoy guiando No Hola Hola Un botón Pues creo que quiero enemigos Quiero huesos Ah Esos enemigos No son No son huesos Yo quería huesos Bueno Igual me dan Cosas interesantes Ah mira Si me dan huesos Vale Entonces vale Me gusta Anda eso Ahora no lo puedo pillar Por el inventario Pero le haré un hueco Creo que también Apareciera un búfalo Que el cuero Me viene bien Pero tengo que hacer Un montón de hueco En el inventario Porque Y necesito un arma Eh Vuelve aquí Te aburriste del combate Vale Hola It's Sanke La vida que has dado Te la devuelves luego No pero se puede conseguir más Espera Espera Las di para siempre Ostras Pensaba que me Que me quitaban una vida No que me quitaban la vida Es decir Que me dejaban el corazón en gris No que me lo quitaban Jo Tiene bloqueada la habilidad Para fabricar cofres Eh Es la cosa esa Donde guardas cosas Si es así Si Que ya tengo uno A ver Que son estas cosas Cuerno de demonio Me gusta Me gusta conseguir materiales Ah mira Tengo cuero Entonces podría almacenar El cuero ¿Le van a enseñar tu cara Algún día? No sé Si a lo mejor En un futuro lejano Es la cosa Para desbloquear cosas No, no, no He dicho es la cosa Para guardar cosas Es diferente Hay dos aquí No Me pareció Que había dos A ver Hola Búfalo Ah Me pegó Me pegó El búfalo me pegó A ver si tengo algo Que me cure Energía También puedo quedar quieta Un rato Como la bendición De las hadas me cura Pícalos hasta morir Risa maléfica Vale Ahora me mata un slime Slimes Ops Vale Si los voy sacando De uno en uno O de dos en dos Vamos bien Mi energía está baja Mala cosa entonces A ver ¡Ah! Vale Estamos bien Gracias Genial Es una mezcla Este va a caer Cerro ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí sí que vale la pena El cuidado Tengo que poner todavía El comando Cuidado Que va a pasar de moda Y no lo he puesto todavía Toc 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 Listo Tengo un montón de cuernos De estos Esto es lo bueno Voy a salir de aquí Bien equipado Bien Ay el cuero Que tenía ganas De tener cuero Ahí atrapando Y yo matando vaquitas Cuando el cuero Lo podía tener aquí Pobre vaquita Hola Heavy Hola Quiero ¿De qué va a este juego? Pues va de Picar y construir Más estilo Stardew Valley O cookie clicker Naranja Solo hay una persona Que puede capturarme Entiendo Bien Ven aquí Búfalo malvado Me gusta que cuando se pare No hace nada ¿Le puedo picar en el aire? Qué cosas ¿No? ¡Ah! Solo me han dado los búfalos Los búfalos son mi counter Genial ¿Qué? Todavía puedo ¿Y cómo me quito? No ¿Qué has hecho? Ya no puedo salir Vaya Qué cosas ¿No? Vas ¿Quién necesita dos vidas? Soy una glotona La comida está sobrevalorada Ha vuelto a pasar Entonces si le pulso otra vez ¿Me muero? ¿O cómo va la cosa? Deberían dejarte volver para atrás Buena que La muerte está próxima Hola Sun Killer ¿Qué tal va todo? Por aquí bien Aunque acabo de perder dos corazones Me queda solo uno Nunca lo he comprobado ¿Cómo vas de curiosidad? Pues Luego le doy Venga A ver qué pasa Aunque he conseguido tantos huesos Pierdo los huesos Y todas las cosas ¿Cuándo muero? Si es así me espero Y vengo después Ahí los búfalos Hola Jason No quiero spoilearme Este juego Quiero jugarlo yo ¡Huye! ¡Huye lejos! ¡No te spoilees! ¡Corre! Ya aparecerás en otro En otro directo Salió un anuncio Lo malo es que no te ayudan Ya A ver cuándo me da el partner Twitch Venga Twitch Se majete Amor para ti Amor para ti también Jason Muchas gracias No estoy segura De si se perde algo Al morir o no Come Es verdad Como Tal vez me salieron Más slimes Que antes Creo Un partner Para que ahora Me gusta que los esqueletos Hagan ruido Antes de atacar Es como Que te pego Y después pega ¡Ostras! ¡Qué susto! No me subas de nivel Ahí en la cara ¡Hombre! No, pero quería ser atrapado La carne te la tienes que cocinar O te la puedes comer Creo que me la puedo comer Lo que pasa es que Igual cura más Si está cocinada Ah, cocinada te cura vida Bueno, a mí eso no me importa Porque no tengo ningún corazón ¿Qué? ¿Quién me lo iba a decir? Para recuperar los corazones ¿Qué vas a hacer? Pues no tengo ni idea ¡Poink! ¡Hola, colapso! ¿Hay dungeon? ¡Eso parece! Me salió un edificio En una isla Y Y me quitaron Dos corazones Permanentemente Y voy a que me quiten El tercero A ver qué pasa Yo creo que pulsando El botón de nuevo Te devuelven las vidas ¿Te imaginas? Que es todo así Medio En plan Si eres valiente Se paró el búfalo Justo delante de mí Ha sido épico Eso sí Me estoy hinchando A cuero Pero de una forma Y a huesos Ya está Ya no me falta nada Ahora me voy Y me hago 20 mochilas 40 picos Me va a atacar Y dice No En realidad No quiere hacerme daño El pobre Y yo aquí picando Leñe Pero dale Ahí A ver Y Hola Frank ¿Qué tal? Justo necesitaba esto Y me están tranquilos Con una chica Manana rando Oh Gracias Espero que te ayude A relajarte Y una espada No te puedes hacer Seguro que sí Pero yo vine con un pico Y ahora tengo que Lidiarlas con un pico Uy Dios Que me pega Venga Que solo me cae una slime Que me mate el último slime Así sería épico Eh Ahí hay algo ¿Tú qué eres? ¿Quién eres? Querías matarme ¿Estás atrapado dentro? ¿No puedes salir? Y yo no lo puedo Ah mira A ver Ahí está ¿Qué ganaron? Tienen su propia guerra Paralela de streaming ¿Te has fijado Que los búfalos Cuando hacen turbos Se tiran pedo? No No me había fijado ¿Entonces lo hago? Me da miedo Perder mis objetos Pero es por el bien De la investigación ¿Creéis que me quitarán El último corazón? Tan 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 Huye Pero 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 es que Cudiao Cudiao A ver Esto es importante Tengo 50 cueros Y 53 huesos Si muero Los pierdo Guardo antes de morir ¿Puedo guardar? No sé si puedo guardar Sin irme Ah mira Hay un guardado automático Me acabo de salir ¿Dónde tengo el menú? Es guardar y salir Pero no hay Para guardar solo Ah no puedo No me deja Ah Pues nada Hola Velasquez Claro ¿Cómo te va a dejar? No sé No me dejaba salir Una vez que el pulso el botón Eso me pareció cruel Vale Voy con miedo Porque solo me queda un corazón Y no sé si puedo tener mal Aquí hay algo Es que Aquí hay una sala secreta Mira Mira el candil El candil dice claramente Que hay algo secreto Pero no puedo abrirlo Necesitaré un martillo O algo Oye Kiera ¿Tú juegas Enter the Gungeon? Lo he probado Pero no lo juego Lo probé Con Cruxito Él lo he jugado más Sala secreta Sí Pero no puedo entrar Eso Seguramente me puede craftear Un martillo O algo A lo mejor Las antorchas son para ver Por donde has pasado Y ya está Más sala secreta No puedes entrar En la sala Golpeando la pared Con el pico No lo he intentado Pero no se rompe Ni siquiera hace ruido Un cofre Uy Llegar con el pico de hueso Si puedes Pues me lo haré Ostras Cacho cofre Me lo crearé Me lo crearé Y volveré A ver Voy a pillar Este primero ¿Qué habrá aquí? Tananana Y esto Hago nada Bueno Ahora voy Tananana Uh Vara necro ¿Invocar esqueletos? Ah ¿Puedo invocar cosas? ¿Dónde la tengo? No está Quiero invocar cosas Ala Que guay ¿Y cómo la uso? Ahora tienes huesos infinitos ¿Es verdad? Ah Que los esqueletos No son míos Pensaba que iban a ser Mis amiguitos Iban a atacar A los enemigos Por mí Creo que te parece salir De mazmorra la bar Vale ¿Habrán bombas? Pues no lo sé Yo hasta ahora No he visto mucho Que craftearme Pero Puede que porque No me haya ido Por la rama de crafteo A lo mejor Tengo que ponerme Un par de puntos De habilidad ahí A ver Uy ¡Ostras! No, de los gordos no Digo, de los huesos anchos no Vale Hola guillo seco Ahí está otro ¿Por qué no le pegas? Pégale Ay Dios Qué susto Pero dale Es que no le da Todo el juego Es como uno de vidas Más emocionante Mira que no hacerlo ¿Qué habrá aquí? Si había esqueletos tochos Es que hay algo guay ¿No? Otro Cofer grande Explorador Un logro Bien Sello Cadavérico Premio para aquellos Que completaron El laberinto Cadavérico Oh Vaya No sé Si me ha rentado O sea He muerto Vengadme No Vale que me hayas Dado de premio Un corazón Pero he perdido Dos ¿Sabes? Sabes Mamorra Desde el lunes Me he quemado Dos veces En los mismos sitios Pero ¿Dónde te quemas? ¿Y por qué? Ten cuidado Es cocinando Ah mira tengo la vara Que guay Pues voy a dejar aquí la hierba mora De la gran calavera Supongo Y voy a sacarlo Esto Corre Quiero Mejor Ya voy Voy a mejorar Me pico Sí Yay ¿Qué era la sala Está contra mí? ¿Qué pasó? Grican No te salen las hostias ¿Qué haces con tanta caca? Pues no sé Pero seguro que me sirve cuando tenga una granja o algo ¿La calavera no sirve para ponerte la de casco? Pues creo que no Porque normalmente los cascos me salen aparte ¿Qué días y a qué hora subes directo? Pues sobre todo los sábados Los sábados a esta hora más o menos Suelo empezar mis directos Y días entre semana que no llegue del trabajo muy cansada También sobre esta hora No tengo fijos los días entre semana Así que eso no te lo podría decir Pero el sábado casi seguro Que siempre hago directo Con la caca puedes hacer comida para animales ¿Con la caca? ¡Wow! ¡Qué guay! Pico caliente ¡Eh! ¿Puedo hacerme todo esto también? ¿Ya puedo? ¿Puedo? ¡Qué guay! ¡Ay que me emociono! Pero a ver Quiero la mochila grande Tela imperial Vale Esto creo que se podía hacer con una habilidad Me suena a haberla oído No Aquí Desbloquea tela imperial Venga ¿Puedes construir varios cofres para tener más despejado el inventario? Sí Podría Voy a desbloquear pistones de hierbas Que no sé lo que son Pero Oh Automatización Los objetos fabricados se recogen autom... Mío Mío, mío Necesito eso Lo siento Bien Cricka Los conseguíos Desbloquea espada Así ataca Y... Tarde ¿Qué juego es este? Pues Es un juego que va de picar Y de... Construir Se llama Forager Y salió hace poquito Oh, necesito una batista ¿Qué me estás contando? Ah Y voy a hacerme 40.000 de cuero Ya que tengo Un montón Hazte una vara minera Y mira la magia Sí, quiero hacerme una Uy Mmm Vale Dinero Creo que ya puedo desbloquear otra tierra ¿No? A ver Mi madre Que oscuro está todo Ah no Todavía no puedo Ah sí Esta de aquí Vale Otro desierto Eh Dijiste que los objetos Se recogían Ah, vale Vale Vale, vale Vale Muy mal ¿Qué hora que hice? Agua de ewe Si no hubo Pero Sin con owo Hola gruesito Y hola No te dije hola Voy a coger cosas de estas Que necesito más hilo Me gustaría que también Se pillaran automáticamente Las cosas que mino Y que me voy Porque yo muchas veces Pico algo Y me largo Y se queda ahí Supongo que También lo podré Wow Mejorar para eso Me gusta tener dos corazones Porque teniendo uno Igual me mata un slime Y no es cuestión tampoco Mira a ver Que necesitas para la vara minera Sí, ahora lo miro Que voy a mirar la nueva isla Que me da mucha curiosidad Oh Exhausto Come, cariño Muertos los rábaros Que no, Aaron Nunca Jamás Listo El entrenador me pega Y mata rábanos Que malo No, no que lo quemes Sino que es malo Oh, pimientos de estos Para la nueva espada Que guay Puedes recoger las materiales Pasándolas el ratón Por encima Es verdad ¡Hala! Gracias Pues eso me viene muy bien Obelisco minero Gana más experiencia Al minar rocas Solo un obelisco Puede estar activo Al mismo tiempo Oh, como mola Vale Tan, tan, tan Experiencia para mí Yay Vale Pues eso Voy a mirar Como construir la cosa esa No pegas a tu entrenador Que entrenador más tirano Me estáis tapando el arco iris A ver Algún día sabré Que hacer el arco iris Pongo una olla Con un duende debajo Tan, 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 tan Vale, a ver Entonces La vara minera ¿Dónde la hago yo? ¿Y dónde la hago? A lo mejor es aquí Oh, mira Dos de acero Y seis de ladrillo Que facilita de hacer Vale Voy a ir haciendo Los seis de ladrillo Debería poner a hacer Un montón de ladrillo Mientras me pongo a hacer cosas Prometo a entrenarte bien Tengo hambre Es verdad, tienes hambre Qué cosas, ¿no? Y no le doy de comer Y se me muere Voy a pillar las cosas De los peces ¿Por qué? Te ha suicidado Klikan No A ver que tomo un pelín De agua lista Oh, inventario lleno de nuevo Tengo que hacerme otro Sí, otro coso de eso Te falta alguna medalla Porque está lo rebelde Es verdad Necesito una mochila Así que una tela imperial Tengo que hacer Uy Perdón Antes que nada Es lo que voy a hacer Cuatro de cuero Ah, la metista Maldicia Me pondrá a picar Como una loca Y hacer cuero E hilo Cuando se me acabe el cuero Ametista Hola, Alba ¿Qué tal? Intenta mejorar el pico La siguiente actualización Mejora todo De manera Exagerada Oh, Metista Bien Sí Que necesito los pimientitos Y eso Es lo siguiente que haré Pues voy a Vender algo Vengo a salud un ratito Nada me voy a cenar Vale Feliz cena ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Voy a vender esto Sí Y esto Exacto Bien Dale pescado cocinado El pobre hombre Tengo que hacerme la cocina Todavía no la tengo Ostras Que necesitaba la esmeralda Y el topacio Me la revendes Porfa No Vale Ups Bueno Ya conseguiré más No ríais Bastante bien ¿Y vosotros? Pues bien Aunque acabo de vender Una cosa que necesitaba Ah, mira Un topacio Ve Está Está todo bien Está todo controlado Uy, qué hambre tengo Construye cofres Así no tienes que vender nada Ya, pero Todavía Lo primero que quiero hacer Es ampliarme la mochila Me he atrapado Ya no te puedes ir a cenar A ver cómo encuentro Una esmeralda ahora Aunque bueno Tenía tres la otra vez Así que supongo Que no serán muy raras Ah, otra metista Eh, a ver Voy a Ah, tengo 45 de oro Ya, madre mía Voy a poner Acer oro Todo el oro El odo El odo El odo que pueda Voy a hacer Que ahora quiero un rescate Porque ahora, ¿qué? El video de clicker Que tienes en el stream Es muy adictivo Es que pare Perdón No puedo hacer nada Me han conquistado Ayuda, a un atrapado Lagos Libera lo mismo Alba Que tiene que ir a comer No ¿Cómo que no? Déjame el comer humano Amatista, ¿dónde habrá? Digo, esmeralda, ¿dónde habrá? Tengo que encontrarla Oro Bien Rubí Venga, que me queda poco Para encontrar al Amatista Están saliendo ya todas las joyas Digo, la esmeralda Mañana Pobre chocu ¿Qué pasó con el chocu? Voila Slimes No, slimes Caca Tengo hambre No tienes hambre Es mentira Aquí no se come Hasta que consiga la esmeralda El pobre ¿Ya tienes para lavar minera? ¿No? Puede ser, sí Deberías conseguir arena Para el pico ¿Se necesitaba arena? A ver Ah, para el vidrio Es verdad Pues A ver Voy a sacar Las cosas que tengo aquí Jo, ni una sola arena ¿En serio? Que mala suerte Bien Abrazo O genial directo ¿Cuál es el del chocu? Sí A ver Vale ¿Cómo era? Ya se me olvidó Dos de acero Vale Para el acero Se necesitaban lingotes de hierro ¿No? Pues voy a hacer Infinitos lingotes de hierro Todo lo que pueda Vale Acabo de leer Lo de control Seleccionar max Vale A ver Entonces Mientras me voy a picar más piedras A ver si encuentro una esmeralda ¡Oro! ¡Monida! Y aquí Cuero Venga Ojalá este juego lo haga multijugador Como es tarde Vale Estaría guay Lo que pasa es que es muy chiquitito Míralos ahí Qué monos son Deberías de bloquear la pala Para conseguir más arena Sí La gente me ha dicho mucho de la pala Tengo que buscar dónde se hace Me pareció directo cuando cantaste Me dio mucha pena Oh Bueno Voy a cantar más veces Que tampoco había muchas canciones Estaban de Disney algunas Pero no había de anime Ni videojuegos Ni nada de eso Y era una penita Porque de las canciones populares No me sabía ninguna Si entiendo bien Estás tratando de hacer un pico Sí Nos mató de las rebolachas Nunca las mataré Son monísimas Son tan monas Y te dicen cosas tan bonitas Ay por Dios Malditos inventarios llenos Me voy a comer los pescados Te imaginas En las noches de luna llena Las remolachas se alzan contra ti Te matan A ver ¿Dónde hay más piedras? Vaquita Estás atrapada Pobre Pobrecita Chan 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 Vale pues No es una esmeralda Ya no me salen Ya no me quieren las esmeraldas Un rubí Aquí salen más joyas En este bioma de desierto ¿Verdad? O son cosas mías Eres tú Los rábanos Elige Los rábanos La gente Que tenemos Una caseta de madera Con tres yeguas Un caballo Y un potro Todo cuadro Es buenísimo Sería bueno Hacerte otro horno Para agilizar todo Sí No estaría mal Aunque por ahora No he necesitado Más de uno Solo ahora Justo ahora Que estoy haciendo Un montón de lingotes Pero Eso Sí Sería buena idea Tengo que Primero quiero hacer Las otras cosas El pico La mochila Creo que me puedo hacer Unos guantes O algo así Tengo que mirar Perdón Gallina Quítate por favor Que te voy a acabar Picando a ti también No quiero Un cuco Sí Pero es que se ponen En medio Quieren morir ¡Eh! Una esmeralda ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo Lleva esa esmeralda? Bien Logro Pues esto Voy a Hacer algo Con algo Ay Tengo hecha de arena No sé cuándo lo conseguí Voy a Sí Voy a Esto Voy a Hacer A convertir Todos los Las pieles En cuero Voy a Hacer eso Me acabo de crecer Un árbol aquí Hola ¿Qué me perdí? Pues estoy aquí Acabo de pasar por una mazmorra Eso es lo único Pero De resto Todo Igual Entré en una mazmorra Conseguí muchos huesos Perdí dos corazones Gané un corazón Y más o menos Ese es la No es el trigo Solo tienes uno ¡Ah! Solo tengo un trigo Vale, vale, vale ¡Eh! Que me pega Adiós Esmeralda Esmeralda ¿Qué? Vale Vale, ahora sí Oh Gemólogo Pasé una de cada gema En tu inventario Mola F ¿F por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué iba a hacer yo Con las meras Ah, sí La tela imperial ¿Qué cara es esta tela? Por Dios ¿Cuándo no se viste otro corazón? Por completar la mazmorra Me dieron uno Que quiero volver Que me deje cosas En los cofres Pero supongo Que cuando tenga Una espada Para que sea más cómodo Nivel 21 ¿Esto qué es? ¡Anda! No sabía Que tenía esto aquí Vale Entonces Voy a ver si Saco más arena Para ir haciendo el vidrio Jopi Ahora solo me salen peces Eh, una ancla Vaya Es verdad que No hacía falta ir así A ellos Se me olvida Ada No puedo llegar ahí Lo sabes, ¿verdad? Lo estás haciendo Para fastidiarme Ahí estamos Vale Pues Ah, la tela imperial Y él ya la tengo Y tengo el inventario lleno Y voy a Vender algo Supongo Voy a vender los peces Oh Consigo hacer Hacer lo imperial O tela imperial Por primera vez Que guay Y necesito Dos más de hilo Ya está Yo me puedo que ver Por todos lados El ancla es para el museo Oh, vale No sabía que en el museo Me pidieron un ancla Ambos sois míos Vende el ancla Son para el museo Y para venderlas Para las dos cosas Que no sé muy bien Para qué me puede servir Listo Mochila grande Por fin Por Dios Venga, curri Avanza Créate Pues me llevo las anclas Me llevo una para el museo La otra supongo que por ahora Me la guardo Que solo me queda una A ver como de grande Ah, no Que todavía no la tengo Ah, mochila Hola Le rondo Hackmon Aquí Oh Me faltaban Amatistas No sabía Ajá Perfecto Creo que no tengo Nada de esto Oh, que guay Este huevo Parece de dinosaurio De aquí me falta Oh, me falta trigo Necesito cuatro trigos Vaya Eh Huevo dorado Creo que tenía uno Si hacemos revolución No hagáis revolución Es de dinosaurio Lo sabía Los huevos de dinosaurio Siempre tienen estas pintitas Mira Yoshi Vale No Necesito un huevo de oro Gallina ¿Qué fue ese ruido? Bueno Tres a cero ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Cuatro espacios en tu inventario Bien No sé qué está pasando Así que yay Mochila Yay Ah, ese ruido era de que pesqué cosas Será Arena Voy a ir haciendo el vidrio Vale El vidrio era aquí Es verdad Vale Vale, pues sí Ese ruido es de que pesqué algo Qué rápido se pescó Quiero hacer la vara esa A ver qué hace Dos de acero Venga, el último Anda una esmeralda Qué cosas, ¿no? Y quiero hacer más cofres A ver qué necesito ¿Dónde se hacía el cofre? Ah, aquí, bóveda Ah, solo acero y ladrillo Vale Tienes para subir de nivel Mira si está la pala por ahí Vale Bueno, espérate Voy a dejar haciéndose Más acero A ver Desbloquea arcos Desbloquea canteras ¿Gana cuatro espacios En tu inventario? Quiero esto Pero de esto Despégate varias hostias Creo que todavía No tengo la pala Desbloquea droides Uh, qué guay Plantas de energía Las gemas se venden por más Ah, eso molaba Los objetos desechados De tu inventario Se venden En vez de ser eliminados Pero quiero esto Ahora me viene bien Y a lo mejor La pala está por aquí Ah, mírala Las palas Acierté Desbloquea pescado cocinado Oh, mola Me voy a escenar Si lo seguís por aquí Me pasa a saludar Un abrazo, Alba Muchas gracias por pasarte Abracito Y me voy a construir Un... ¿Dónde está? Vara minera ¿Y dónde la pongo? ¿Aquí? ¿Se puede luego cambiar? No se puede cambiar el sitio ¿No? No sé dónde ponerla Aquí, venga Aquí Gracias ¿Entonces me vas a ir a cenar? Sí Puedes ir a cenar En un lugar donde salgan muchos recursos Pues... Aquí a lo mejor Donde la aproveches más Es que no sabría dónde La aprovecharía al máximo Pero... Tendré cuidado con lagos Entonces Aquí a lo mejor Que aquí salen árboles Y cosas Chao Chao, Alba Oh Logro Construye un edificio Y creo que me voy a hacer más Me llama la atención Wow Me rompe cosas Me lo va a dejar todo limpito Espero que no mate a las gallinas No matará a las gallinas, ¿verdad? Vara No mates a las gallinas, ¿vale? Qué guay Pues quiero más Quiero 20 Mierda, ya lo activaron Sí El comando del lago No, animales no matan Ah, bien Bien Y ahí está la magia Sí Qué guay, qué bonito Quiero más Me voy a hacer muchos ladrillos Madre mía Tengo para hacerme Pero muchísimo Voy a... Esto, sí Y se me quedó el horno Para siempre atrapado ¿Qué más iba a hacerme? Ya no me acuerdo Uh, cristal Eh, puedo hacerme unas gotas metálicas También unos guantes básicos El moral era para... Que mi... Ah, el pico Es verdad Iba a hacerme el pico Más tres o cuatro Ahora no son baratos Supongo que para el vídeo Sí Qué poquito acero, ¿no? Ah, claro Porque tengo poquito oro Pues os haré caso Ah, que solo cuesta piedra Vale Vale Barato se queda corto Entonces Pues... ¿Dónde los hago? Porque lo puse en un mal sitio La verdad Los pondré por aquí Aunque entonces... ¿Qué te pareció la idea Que te dije por Discord? Eh, ¿cuál? Qué idea A ver, ahora no me acuerdo Supongo que pondré por aquí Hornos Se pueden acceder a los hornos Desde la espalda, ¿verdad? Unos diez hornos Vendrían bien ¿Bien? Solo mucho Despendabros Ah, ese Lo estuve mirando Y ya lo había jugado una vez Pero me estresaba mucho ese juego Ese no es Broforce O es... Son juegos diferentes Hola, Bobax ¿Qué tengo que hacer Para que juegue Persona 3? ¿No tendría que pasarme Primero el Persona 1? ¿O cómo va eso? Voy a hacer hornos Alrededor del señor Ahí está Ya No me falta el horno nunca Estás viciada así Mucho Oh, qué poquito oro me queda Bueno, claro Doné un montón al museo Es una copia básicamente Pero gratis Ah, pensaba que era el mismo juego Pues sí que es una copia de escalada ¿No? Hoy mi directo se llenó Ah, sí Enhorabuena Hola, soy Jorge Hola, aquí Y adiós Ando trabajando Y no podré verlo Pues ánimo con el trabajo Gracias por pasarte a saludar Ocho personas Y cinco a full en el chat Oh, mola Me alegro Que me alegro Que te estoy yendo bien Oye, me gustan mucho Las cosas esas automáticas Pero mucho, mucho Quiero más Quiero más Ay, qué bonita Me deja la zona Por Dios Qué bonita Necesito más oro Necesito más Ah, ostras Cuánto oro ¿Cuántos años tienes? Que ahora Entre uno y cien Nada, tengo veintiséis Ya soy una viejita Tengo que poner más Opciones al comando Pokéball Que ya se están quedando Obsoletas Y ya todas han salido Que nos engañen Tiene cuarenta Nunca Tengo noventa y nueve Lo dije en un directo No le hagan caso Tiene quince Cada uno va a decir Una cosa Este año cumple los cien Sí El treinta y uno de febrero Es mi cumple Pescadito para mí Con el siguiente objetivo El pico Ya verás Sí, sí Estoy haciendo eso Pero necesito más acero Y creo que los pimientos Ya los tengo, ¿no? Me falta uno Piedra, por favor Quítate en medio Gracias Bueno, si me das Ah, que era oro Vale, entonces Disculpe, señor oro Puede ser una cosa Que me da manía Voy a quitarme de encima Esto del oro Y... Me quedan dos tribos Nada más Qué guay Tienen menos veintiséis años Sí Me habéis pillado ahí Trigo, 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 trigo Un trigo Dos trigos Perfecto Y... Habré completado también el trigo Es que la alcohidija está hecha No sé qué hacer con ella Y no quiero saberlo Quiero que sea En plan Sorpresa Tienen más avanzado el buceo que yo Y soy nivel sesenta y cinco Es que me acaba de salir O sea, me salió al principio Y como no tenía inventario Pues fui dejando las cosas ahí Veintiséis Cuidado que en siete días Te vas a hacer vieja Y entonces te vas a morir O algo así Era así En San Quicero Ay, tengo unas ganas de seguir jugando Ese juego me tiene aliciada A ver Entonces Pico Céntrate Pico Pico, pico, pico Necesito más arena Uf, necesito un montón de acero Y ese también te tiene viciada Bueno, este menos Cuando juego lo juego más rato Pero lo juego menos Hola, Navi Mía Ay, cómo me ha dejado la isla de Calvita Qué mono Quiero otro A ver Cuántos me puedo hacer El pico puede esperar Voy a Ponerla Creo que pondré una aquí Sí Y voy a poner otra Aquí A ver, ¿dónde? Un sitio que luego no me sea incómodo para pasar Hola, Latigo King Soy nueva en tu canal Me encantan tus vídeos Muchas gracias Bienvenido Me alegro que te gusten Si juegas el Persona 3 Más te vas a viciar Como el culito de un bebé ¿El qué? A la cartera Vale Uy Y Slimes y esas cosas Y mata, ¿no? La vara esta Vale, pues mientras las varitas Están haciendo su trabajo Me voy a por oro Y debería pillar comida también Ahora que lo pienso Que creo que no me quedan muchas ¡Ah! Oro Y los rábanos no son comida Que os veo venir No me van a explotar Vale, ya tengo todos los pimientos, creo Me falta la arena Y el hierro O el acero Acero, eso Acero ¿Por qué se necesita oro para hacer acero? Yo juraría que el acero De verdad no lleva oro, ¿no? O he estado engañada Toda mi vida Voy a activar esto Yo veo ahí dos pimientos Pero cuando los pico Solo sale uno, ¿eh? Tongo Exclamación togo Mira, tiene rábanos Que no Pobre rábanos Todos los maltratáis Con lo masquetes que son Mira los hay tan felices No lleva oro Es una aleación de hierro y carbono Ve, entonces esto no es acero Me están mintiendo Hace falta más de una explosión Para matarme Hice el ocruxito ¿Cuántas veces ha explotado? El acero de verdad lleva oro, plato, platino, cobalto Y muto Y también kriptonita, ¿no? No puedo pasar Cercoiris, ¿para qué es? Pues hay algo oculto seguramente Pero todavía no me he puesto a mirar qué es Y no lo digáis, porfa Que me spoiló El que no digamos El puzzle del arcoiris Si alguien lo sabe, que no lo diga Que me gusta resolver cosas Y... Oro Uy, va A ver, bicho Tienes que matar al slime también Vale, pues Voy a hacer más lingotes de oro Tengo cinco minutos para resolverlo Digo, no Broma Qué malo eres A ver Arcoiris A ver Otra Naranja Marillo Verde Azul No hay más ¡Bien! Sí Ay, me siento bien Se me ocurre Digo, no será Rojo Naranja Marillo Verde Azul Añil Y violeta Pero le falta un color Le falta el añil Necesito una llave Ah, las llaves Es verdad Podría ser un duende Ya por las historias del final Al arcoiris Eso pensé al principio En plan, a lo mejor Necesito poner un caldero O algo con oro Pero después Pero después vi esas cositas Y digo ¡Ja! ¡Bien! Ahora ya no hay peligro De que se me spoilé Bien, tengo la llave Lo resolvió Party Party ¡Brefle! Gracias por el follow ¿Hala? ¿Y eso? Sombrero elegante ¡Oh! Las monedas valen 50% Más que me estás diciendo ¡Qué guay! Me gusta Me gusta mucho Mi sombrero Solo tuve que amenazarte Con spoilearte De nada Por la motivación Y ese gorro Lo acabo de conseguir ¿Mola mucho o que sí? ¿Y el limo? Pues Supongo que se me verá guardado En el armario Pero este gorro Es un gorro de señor Este gorro mola Un gorro de caballero A ver cuánto me falta Mucho Mucho Muchísimo ¡Sleyton Chibi! ¡Sí! Está muy elegante ¿A que sí? ¡Qué molón! Muy bien Look Esto me recuerda a un puzzle Claro Resolví el puzzle Del arcoiris Y ahora soy Leighton Tiene sentido ¿Cuántos cactus tengo ya? Ah Ya puedo donar En el museo Creo Dentro de nada Puedes cambiarte La apariencia En el vestíbulo Que hay en el árbol gigante Sí Me cambié Al slime Que tenía La otra vez Pero me quedo Con el sombrero Que me gusta mucho Es tan señorial Es una preocupante Es que haces de varas mineras En este ¿Qué has hecho, Cruxito? He matado a una gallina Por leerte No, no, no No ríais Pollo, no Una chechina Catus Eh Esta es la cosa Que estaba en la isla Que ella Ya tengo una Cruzo de anero Quiero que se merece algo F por la gallina Sí F por la gallina Pobre gallina Que no hizo nada malo ¿Qué puedo meter aquí? Voy a meter los ladrillos Ahora quiero instalarte Cuando pase cerca De los rábanos No Ni se te ocurra Los rábanos Tendré especial cuidado Cuando pase por ahí Ostras, calabazas Esto se está llenando De tumba Creo que voy a necesitar Otro Otra vara por aquí Oh, subí de nivel Ya me puedo hacer la pala Vale, vale Bueno, todavía no Tengo que primero aprenderlo Pero ya me entendéis Aquí está Uy, desbloqueo el pan también Cocina Oh, agricultura Qué guay Puedo tener granjita Cacerolas, azúcar, mayonesa Ostras Esto, esto, esto Esto guay Esto mola Estoy exhausto Toma, come Vale Vale, pues a ver Eh, no Aquí ¿Qué tenemos nuevo? Molino Esto es como Age of Empires Y hay que construir un molino Para poner granjas alrededor Vale Y a ver qué hay Por aquí de nuevo ¡Pala! ¡Bien! Ya lo puedo hacer Qué guay Singa Sazón Una cancioncita ¿Qué cancioncita? Pan Harina Necesito harina Y para aquí necesitaba cristal Es verdad Uh, dentro de poco Se hace todo esto Pupupupu Quiero cantar la cancion De Anastasia Cuando esté Pero creo que no La van a poner Porque no es de Disney En el Twitch Sings ¡Escabar! ¡Bien! Es una obsesión Con capturar Oh, qué guay Esto va a ser como Un buscador de objetos A ver Porito para mí ¡Pala! Me suena una canción Hay una canción con palas ¿Esos foquetes para qué son? Creo que puedo plantar cosas Rookie Gamer Gracias por el follow Muchas gracias No siempre te da arena Es una probabilidad Vale ¿Y me puede dar en cualquier bioma? O en este que es desierto Es lo que más sentido me tiene Que sea en el desierto Pero Igual puede ser en cualquier lado ¡Hala! ¡Hala! Dos esmeraldas Dos de arena Y dos esmeraldas Ese hueco estaba bien Una casuita Toma A ti Gallina Quita Que te pego Cualquier bioma Ah, vale Vale Pues Supongo que me pongo un poco a lo loco entonces No necesito picar Me voy a otro sitio Anda ya ¡Ey! ¡Oro! Eso sí que estoy ¿Gusta para la remix? En YouTube Después te vas a reír Vale Para la remix ¿Qué será? Porco A palar Los altares duran 10 minutos Sí, lo sé Arriba tenía el buffito Que por cierto Debería reactivar este Ya que estoy aquí No sé si habrá uno para la pala ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ah, que hay un slime ahí Ese slime lo saqué yo De debajo de la tierra ¡Larconi! Gracias por el follow Muchas gracias ¿Y qué estaba yo buscando? Ah, sí Cactus Me he comido Los cactus largos ¿Estás contento ya? Slime oculto en un árbol Es muy listo Sí, ¿verdad? Ni lo vi No me gusta Que las varas estas No se carguen a los slime Porque se me llena todo Voy a morir en cinco minutos Pobre lago No paréis de pulsar Su botón de autodestrucción ¿Qué os habrá hecho? ¿Dónde está tu bendición de hadas? ¿Eh, hadas? Cabe en el huevo ese raro del suelo ¿Qué huevo? ¿Esto? O lo que cabe antes a lo mejor Ese Ah, vale Vale El de antes, entonces Vale, pues buscaré los huecos Sí, lo que cabe antes Vale Yo pensaba que con la pala Podía sacar los tocones Para dárselos a este Pero creo que no Esto luego se rellena, ¿no? Que lo estoy dejando Todo bien bonito Ahí hay otro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto será un tocon? No sé A ver Ah, esto Oh Vale Voy a buscar más Ahora me dio la... Bueno, voy a poner a hacer cosas Primero Ostras, ¿cuánto oro tengo? Se no vuelve a rellenarse nunca más ¡Qué malo eres! No se bromean con las cosas Que no se vuelven a rellenar El de Random Hackmon Has explotado No, Random Hackmon Es la primera vez que explotas, ¿no? ¿Cómo se siente? La primera vez que explotas Necesito una vara de estas aquí Porque esto se me está llenando cosas A ver Pala acuática Oye Ya que estoy He explotado tantas veces Que ya no siento nada Pobrecito Quiero más oro Dame... Oh, hablando de oro Esto tiene que estar ya a rebosar de dinero, ¿no? Uy, un slime ¡Wala! ¡Cuánto dinero! Ya me puedo comprar otra tierra ¡Qué guay! Oro Antes que nada, oro El oro es lo primordial Oh Hola Rangu Nunca entenderé este juego Tiene tantas cosas moviéndose en pantalla Bienvenido Gracias por pasarte por aquí Pero es adictivo Área de excavación aumentada Excavar me riega la tierra Excavar me riega la tierra Eso existe todo Miedo me da Acabará sucumbiendo Lo bueno es que dicen que El creador dice que va a mejorarlo un montón Va a ponerle parches Va a ponerle modo así para Medio de granja A mí me gustaría Con las monas que son las gallinitas Y todas esas cositas Tiene que mejorar un poco la interfaz Se vuelve más caótica luego O sea yo tengo todo esto aquí Bueno Necesito ponerle Cosas de estas automáticas Para que me los destruyan Vale Voy a comprarme la nueva tierra Aquí Hostia daño ¿Por qué le pegas una hostia daño? La vibración que tiene en la pantalla Cuando picas objetos te vuelve Es verdad es un poco Exagerada ¿no? Vibra por cualquier cosa Y cuando tenga muchas cosas de estas Muchas cosas que pican solas Empezará a vibrar todo Ups Si tenía dos corazones No ha pasado nada Estoy bien Vale Le contagiado el fail Lo siento La verdad es que es la primera vez Que muero No pero Esto te mata de un golpe Entonces Le puedo poner un puente encima No No puedo Vale F Anda Es verdad que ahora escapo más Pues Qué raro Cuando yo jugué eso no me hizo nada Estaba más tocho Acuento el kilo de uvas ¿Qué? No te hace nada si le das al espacio Es verdad que con el espacio Se esquivaba ¿no? A ver si sirve Me has mentido Me he sentido mentida Mi corazoncito Se ha roto de mentira F Qué mala persona Bueno ya volverá aquí A ver quién fue para banal Nada F F F F F Vale Ostras Hola Cristian Muchas gracias por la raid Hola chicos Hola Alejandra Uy Qué susto me dio esto Hola Guillem Hola Liz Y hola Yuki Que ahora me das mordeditas Que estás porrada Hola a todos Muchas gracias Cristian Abracito Y gabranzala Venimos de parte de Cristian Hola Linker Y hola a todos Hola No se merecen disfrutar Aunque sea pequeñita No Está bastante bien Y las raids Me hacen mucha ilusión Hola Miguel Ángel Hola Raiders Se prendieron dos fails seguidos No le digas eso Pues muchas gracias chicos Y gracias Cristian De nuevo Gracias por el follow Cristian Aquí no te puedo manear Pero ya veremos en otros lugares Qué pasó Esto se me está llenando de slimes Yuki muchas gracias por el follow Y por el host Gracias Te recomiendo mutear el juego Cuando tengas más varas mineras de esas Porque si no te explota la cabeza Me imagino Wow wow Gracias Es verdad Pero no tienes que decirlo ¿Qué iba a hacer yo? Ya se me olvidó ¿Por qué me olvido de lo que estoy haciendo en seguir? Ah arena Arena Pala Vale Sí, cierto Que me distraigo ¿Qué te estás mejorando ahora? Estoy A ver si mejoro el pico Que necesito arena Para eso Comer Pues come Mijo El pico Sí, sí, sí Me he olvidado cuatro veces del pico Ya Yes Pero a qué Ah A qué Al que es de fuego Creo Liz Muchas gracias por el follow Al que se necesitan pimientos Para mejorar Que no sé cómo se construyen picos con un pimiento O sea, un pico con pimiento ¿De qué va este juego? Guillem, gracias por el follow Pues va de picar y construir Picas para conseguir cosas Y entonces se te desbloquean cosas Que puedes construir Las construyes Y al construirlas Puedes picar más cosas Y puedes construir más cosas Gabran, muchas gracias Y el objetivo es tener todas las cosas posibles Y todos los logros Que hay muchos logros Y los logros molan Pala nómada Esta pala se me va caminando A partir del 1 Empieza la campaña de Ko-fi Oh, tengo unas ganas De que salga ese juego Vale, acero y vidrio era Acero y vidrio Acero Y vidrio Bueno, y oro también Me hace falta más arena Linker, muchas gracias por el follow Pero no acabo de coger un montón de arena ¿Dónde está mi arena? Tiene acertijos, mamorras y puzlas Es verdad ¿En qué me gasté yo la arena? No, no, estoy muy trabada ahora mismo Una mezcla de clicker y admin recursos Sí Es verdad ¿Tienes Twitter? Sí, lo tengo abajo en la descripción A veces el bot lo spamea Si pones exclamación Twitter aparece Por si estás en el móvil Y no puedes ver la descripción Gracias Cruxito Pues nada Conseguir más arena Que no sé qué pasó con la mía Puse a hacer vidrio Sin darme cuenta Lo que deberías hacerte Es una zona amplia con bancos Tengo una zona con bancos Pero súper pequeñita Esta de aquí Pero me dijeron Que la puedo ampliar con puentes Y sí Los bancos son bastante útiles Para el dinerito ¿Puedes mejorar más la pala? Y creo que no todavía Mire, ahí era la pala nómada ¡Ostras! Lo que acaba de pasar Con el comando starter Aaron te acaba de dar O sea Hay una pequeña probabilidad De que Oak En vez de un Pokémon Te dé un usuario aleatorio del chat Pero que encima De ese usuario aleatorio del chat Seas tú mismo Eso ha sido muy raro ¿Qué era feo y su arena? ¡Ah, claro! Para la pala del agua A lo mejor me gasté el arena ahí ¡Puede ser! Recordad que podéis ver Los comandos con exclamación Comando Para los que acaban de llegar Que hay algunos Así ¡Uy, que me mato! Hay algunos curiosos ¡Uy! Que me muero por... ¡Ah, vale! Que se me recupera un poco de energía Si pico con hambre Vale Desde el móvil se puede ver La info es muy sencilla En solo dos pasos Sí, pero tienes que salir del... Del vídeo, ¿no? Arena para mí ¡Oh, Guillén! Eso ha sido cruel Se te recupera la energía Pero te quiero uno de vida Cuidado Sí, sí Eso sí me vi Pero pensaba que seguía Con la energía baja Vidrio ¿Cuánto vidrio me falta? O sea, necesito un montón de arena Para esto ¡Ah, mira! Ya tengo suficientes Me queda cero Nada más Y para el cero necesito oro Y para el oro Necesito mena de oro ¡Ah, mira! Que hay menas de oro Bien Bien, bien, bien ¡Oh, lingotes de hierro! ¿No me quedan ya? Voy a fabricarlos Eres tu propio Pokémon Pokécepción Totalmente es cierto Se merecía ese a usted ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Quién se merecía una hostia? Pobrecito Pobre, ni un lindo Lo pulí No hace falta salirle Del vídeo Para ver la info Oh, al menos Desde iPhone Pues yo desde mi Android Tenía Creo que tenía que salir Oh, no A lo mejor no Me lo estoy inventando Mi inventario está lleno Porras Siempre mi inventario Está lleno Demasiadas cosas Tengo algo por aquí Que no quiera Bueno, esta hierba La podría donar en el museo A ver si hay más Siempre intentáis Explotar Cruxito Pobre Cruxito Vale Pues voy al museo Oh, las calabazas Las puedo donar Vale, las dono Si dan clic A donde está tu nombre Se abre el perfil Y de ahí puedes ir a la info Ah Sí, eso es lo que hacía yo Creo Para Pero creo que se me cerraba el vídeo O igual no No sé No me acuerdo Sinceramente Cofres eran baratos A ver No me acuerdo cuánto valían Pero voy a probar Me voy a hacer unos cuantos aquí Hola, rabanitos preciosos Y adorables Y bonitos Chicos de la raid Chicos, chicos La gente quiere que mate A estos rabanos tan adorables ¿Verdad? Que es súper cruel Y mirad Qué cosas más bonitas me dicen Eres asombroso Y te amamos ¿Cómo puedo matar yo esto? No puedo Son buenísimos Muerte a los rabanos Que no Que no Nunca Yo no mato rabanitos inocentes Yo mato rabanos malvados Pero si no son malvados No se matan Ah, pues sí Ah, lo que pasa es que cuestan acero Y el acero me lo estoy haciendo para el pico Me los hago después Gruxito Oh, no ¿Verdad? ¿Por qué? Pobres rabanos ¿Verdad? Me alegro que me comprenda Muerte a los rabanos Que no Son malos Te quitan mucho sitio Ellos vivían ahí Antes de que yo viniera Si los matara Estarían plan Yendo a sus tierras Matándolos a todos Y quedándomelas Sería cruel En Hollow Knight No tiene tanta piedad Es que ahí los bichos me atacan Yo a los bichos que no me atacan No les ataco Lo que no se puede decir del hadis El agos El agos Tu los bichos antes de llegar tu No, 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 no No los voy a matar Nunca ¿Qué pasa conmigo? Que el hadis me ha matado a los bichos en Hollow Knight Los pacíficos Bueno, pero es matado a una gallina Y muchas vacas inocentes Eso ha sido sin querer La mitad de las veces La otra mitad Es que necesitaba materiales Venga, 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 venga Que quiero hacerme el pico nuevo Oh, me queda uno Rápido Acero Aste Venga Bien Bien Bien, 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 bien Oh porra Me ha quitado todo el hype Ahora tengo que esperar ahí A que se haga Mata los muertos a los rábanos Que no Los rábanos tienen el corazoncito Se va a dividir el chat En Team Rábanos Y Team Matar Rábanos Por fin Sí, el pico, ¿verdad? ¿Tienes amuletos? No, creo que no Creo que no los tengo desbloqueados todavía Me suena que leí algo de amuletos En una de las habilidades Pero aún no lo he desbloqueado Team Rábanos Team Muertos a los rábanos Y el Team Nasi No Ese Team no existe aquí Quiero cambiar tu Pokémon Creo que puedes cambiar Cuando pasa media hora Venga, venga, venga Venga, tía, casi ya está ¡Bien! Daño incrementado en 225% Los ataques incendian recursos ¿Qué dices? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué roto! Vale ¡Magnífico! Por eso me lo había recomendado tanto ¿Eh? Ahora, ahora Esto es mejor Esto es mucho mejor Ya las cosas No se volverán a acumular En mi base Salven a los rábanos Sí Prey por rábanos Debo comer Vale Toma comida Te lo mereces Por construir esa cosa El pico Y mi incendio forestal A ver ¿Qué tengo por aquí entonces? Para estas ya me faltan más cosas Pues me voy a hacer Unas botas Supongo Y Más oro ¡Qué guay! Como se ha automatizado Todo de repente No quiero hacer spoiler Pero necesitas los amuletos Vale Ir a los amuletos Para la próxima Que también me llama mucho La atención Lo de que las gemas Cuestan más Que es Una de mis mayores Fuentes de ingresos Cris es majo Está en un comando Si es que Madre mía Hashtag Cris es majo Necesitarnos Pero te ahorro Un huevo de tiempo Vale Que los amuletos Molan Pues lo tendré en cuenta Botas metálicas ¡Oh! Más velocidad Y más esquivar Mola Vale Guantes básicos Me voy a hacer hilo Entonces Voy a hacer el máximo ¿Qué pa' que quiero la fibra? ¿Sabes que otra cosa Me vale matar rábanos? ¡No! ¡Nunca! ¡Debo proteger a los rábanos Con mi vida! Son tan adorables Es que ¿Cómo podéis decir eso De unos seres tan Si pongo aquí un Una vara mágica De esas No mata los rábanos ¿Verdad? Porque si es así No pongo ninguna Y quito todas las que tengo No Eso no Pero Es bueno saberlo No los mata Creo Ese creo No me gusta Vale 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 No los mates Pero no hace un golpecito Solo ¡No! No los mata Ponla Ojalá La gratea Depende ¿Eres del team Que quiere matar A los rábanos O no? Dependiendo del team Que sea Te hago caso ¿No? Mira Son más monos Los rábanos ¿Verdad? Voy a construirme Una vara minera Aquí Que este sitio Mola mucho Aunque si lo pongo aquí No voy a poder pasar Aquí Vamos a un trato A esa serie de personas 3 Y los rábanos sobreviven Y sí Los rábanos sobreviven Y los rábanos sobreviven No los mata Lamentablemente Para compensar Mata solo la mitad Si nos complaces a todos ¡No! Pobrecito Que vea ahí Morir a sus hijos Creo que voy a volver A la mazmorra Que me faltaron Unos cofres Que pillar Solo mata a los pequeños Que no te dicen nada Y solo deja la madre ¡No! Pobre Que no Que no voy a matar No Se acabó No mato El juego ¿Para qué plataforma está? Ahora mismo para PC Pero lo van a poner también Para Play 4 Y Switch Más adelante Salven a los rábanos Es una planta En peligro de extinción Guantes Guantes básicos Y Dineros Me voy a la mazmorra Venga Que se me está Que se me está llenando Esto de cosas No puedo salir Tumbas Por favor Dejadme salir Gracias Tumbas ¿Qué pasó? Ah Que se hicieron los guantes Vale Bien Más velocidad de ataque Sabes que los rábanos Te suben de nivel Si les picas Y las piedras Y los árboles Y todo lo que no sea matable Vamos a ver Sé que me dejó un cofre Por aquí Wow Me has cargado un golpe Pobres esqueletos Vas a dar la vida por comida Es verdad No Ya no voy a hacer más eso Al menos por ahora Con ese pico Podrás romper las paredes ocultas Es verdad Voy a ver Esos dos réditos Del guante Te darán muy feliz ¿Réditos? ¿Qué son réditos? Apoye la idea De matar a rábanos Por tu nombre ¿Verdad? Sean Killer ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer Para que juegues Persona 3? Es que no sé Como tengo que jugarlo En un emulador Pues me da un poco De pereza Además es eso ¿No tengo que jugar Primero al 1 y al 2? ¿O no tienen historia? Au A ver Paredes ¿Dónde están? Paredes ocultas Deditos Ah, deditos Vale No son continuaciones Vale Porque se odian los rábanos ¿Verdad? Ah Esto Y vale Me encontraba un montón De paredes ocultas Cuando no tenía forma De romperlas Y ahora que las estoy buscando No están Tengo una mala de suir Señor pared oculta ¿Dónde se ha metido usted? Solo quiero hablar ¿Que ahora me conceda un deseo? Depende No, mate los rábanos Solo usa tu pico de fuego Cerca de ellos Lo que ocurra No será tu culpa No ¡Viva los laberintos! Los laberintos Hacen que quiera Se pierda Y los no laberintos También Joder, no captura nadie Pobre Yuki No sé si me queda algo más Bueno, aquí hay algo Seguro A ver si llego Sigo sin saber Si encender todo Esto es bueno A lo mejor me dan algo Bien Debo comer Toma comida Ya no debes comer Otro señor de estos Oh, el reto Pero no No quiero perder Más corazones Gracias Me llevo a Nabi ¿Ese esqueleto ¿De dónde salió? Yo quiero ir ahí Por aquí Eh, un cofre cerrado Ese no lo he pillado Todavía Voy a por él ¿Será por debajo? Quiero un mapa Este Oki sus preguntas Oh No, no puedo romperla ¿Y con la pala? Tampoco No puedo romper Las paredes secretas Creo que voy a necesitar Eso, un martillo Una espada O algo ¿No ves cómo se llaman Personas de Persona 5? Y lo dejo yo Hey, listen Estoy afónica ya Listen Listen Solo con explosiones Suponía que algo de eso sería Un martillo Una bomba O algo Qué pina Bien Uy ¡Ostras! Lo he encendido con el pico Qué guay Me acuerdo de estos señores Entonces estoy cerca del final Me darán algo Si era completo de nuevo Te imaginas otro corazón Un Mewtwo Sí Conseguiste un Mewtwo La decepción Creí que los de Year for Breakfast Van a denunciar la fecha De Hat in Time Para Switch Ah, no la denunciaron Yo quiero la fecha ya Del Animal Crossing Para Switch Que parecía que iba a salir Para marzo Pero la retrasaron Quiero Quiero jugarlo ¿Para cuándo pelotas? Hace tiempo ¿Por qué no las hago? A lo mejor El viernes O el domingo Huir Pues Voy a ver Qué pasa Si enciendo Todas las Antorchas Aunque yo creo Que es eso Que están ahí Para hacerte saber Por dónde viniste Y por dónde no Yo también quiero Animal Crossing Para Switch Pero no dicen nada ¿Verdad? Necesito El Hat in Time Físico Vale, por ahí acabo de ir ¿Qué es lo gracioso? Que el judío ya no te saca Al completar La debes volverte a la salida No pasa nada Me acuerdo perfectamente De dónde estaba Perfectamente Sí Bueno, es un laberinto Solo tengo que Me falta eso Ah, vale Creo que por aquí puedo ir Tengo que solo seguir A la derecha Y si voy a la derecha Todo el rato Encontraré la salida Es lo que pasa Con los laberintos Vale A ver si alguien sabe De qué es esto Voy a ir por aquí Es Cormie ¡Persi! ¡Yay, Yuki! Es la canción que Bueno Lo que tararea El El de Hollow Knight Que venden mapas Jennifer Me gusta este juego Tararea anime Tararea anime He ido a la derecha He ido a la derecha Pero he llegado A un sitio Donde ya había ido Si es el amigo De los bichos Cornifer de Salvador No sé salir No sé salir Socorro Estoy atrapada Ayuda ¿Maihiro Academia? No No sé ¿Maihiro Academia? No sé No sé Pero no sé No sé No sé Porque avenir todo es Mace En inglés Perdón, ese ha sido demasiado rebuscado hasta para mí ¿Y si pico la pared? Se han caído todos los pétalos del cerezo Al lado de mi casa Anda, tienes un cerezo al lado de tu casa Qué guay ¿Para cuándo lo especial 500 followers? No sé Y no sé qué hacer Sí que recordaba el camino, ¿eh? Sí, lo recuerdo Lo que pasa es que me estoy haciendo la tonta Sí, ajá, vale ¡Socorro! Bankier, no me baneje Pues el anime era Hunter x Hunter El viejo El de 1999, ¿puede ser? Bueno, pues voy a hacer eso Voy a ir siempre a la derecha Siempre Ah, solo vi el nuevo Yo vi el nuevo y me estoy viendo el viejo ahora Voy a traer otro anime A ver Bien, Ration Sí que es Bo 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 Tengo que volver a vérmelo Que ya me lo olvidé No me veo apenas anime Así que diré Ah, por favor Dios, qué malo estoy adivinando Te daré una danga en rompa Bueno, ese es del V3 No sé si mucha gente lo habrá jugado Por eso de que está en inglés Ah, otra de Danganron No me acuerdo de la de ninguna El Crashtray de V3, sí ¿Te imaginas que no funciona Lo de ir siempre a la derecha? Hay algunos laberintos Con los que no funciona Pero este parece simple Todo lo de ir siempre a la derecha na 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 NAT 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 esta me suena W-Ha? no es de anime esta es de un videojuego reb пос conséquency maya face siiiii es el tema de maya Creo que estoy saliendo Anda, esto no lo encendí Buena señal Dios, claro Mi energía está baja Claro, llevas en un laberinto media hora Anda ¿Qué cosa? No me esperaba encontrar esto Hola, Pablo Estoy casi segura que estás dando vueltas en círculos No, no crees en mí Escapete, sabes que la partida vuelvo a entrar Creo que ya estoy llegando Sería gracioso que después de matar a todos esos bichos Te mates el laberinto por quedarte sin comida Me estoy volviendo loco ya Yo también, voy a buscar otra canción de videojuego Para adivinar Creo que por aquí ya vine O no, igual no Estoy dando vueltas en cuadrados, no en círculos Es verdad, léeme, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Qué te leo? Ahora mismo está muy arriba el chat Así que no veo otro comentario tuyo No eres un libro Trae a la surprise de Persona 5 Sabes perfectamente que no has jugado Persona Estaba viendo un anuncio de Persona 5 Me estuve riendo después De que el portal de Nintendo Darían llamas ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el anuncio? Sé que la gente estaba enfadada Pero no sé por qué La rica paja Y ahora que tengo la voz ronca Pues me queda bien La salida No vuelvo aquí nunca La entrada Eso, la entrada No vuelvo aquí nunca Voy a cortar los puentes para no pasar Por fin Sí Ay Dios Pensaba que no iba a salir nunca Tienes que volver a por los muros Es verdad Tengo que volver a A picar los muros cuando tenga Me ha puesto muy triste de repente Autoconsejo No entrar de nuevo nunca Eh, puedo comprar una tierra Uy, un señor con una quest Un señor con una quest Señor con una quest Espéreme Quiero cosas Quiero quest Que llevo mucho tiempo sin hacer quest Jo, no te mato el laberinto Ey ¿Por qué queréis que me mate el laberinto? Uy, está atrapado el pobre No se preocupe, señor Y yo le salgo Es peligroso ir solo Oh, me va a dar una espada Toma esto No, 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 no Usted me da cosa Mi pájaro me cuenta Sobre la existencia de huevos dorados Eh, yo tengo uno En todos mis años Nunca he visto tal cosa Yo tengo uno Es un Musou spin-off ¿Qué es un Musou? La gente Ardió porque quería Persona 5 en Switch Ah, vale Pero son exclusivos Entiendo Y no me vuelvo a leer Ah, vale Para las PS6 ahorita Un par de horas cantando Un par de horas capturando Pokémon Y otro par jugando Con follower pinturillo O algo O si no por Me muero Un especial de 6 horas Primero cantando Se me va la voz Y no me vuelve Me encantaría poder ver Me encantaría poder ver uno Si tan solo alguien joven Y asombroso Y guapo Y perfecto Pudiera encontrar uno Toma Esto es sorprendentemente decepcionable ¿Qué? Como tu espada Ningún pájaro saldrá de él Y lo tira al suelo Y lo pisa Y ni siquiera puedo comerlo Esos son los únicos propósitos De un huevo Pero que decepcionante Oh, ayuda a Cianito Necesito una... Es verdad Las llaves Porra Que mala gente El viejo vestido ¿Verdad? Me da una caca Y después no le gusta El huevo dorado que le llevo Se encantan entonces Juegos los naipers Que un directo de 6 horas Me mata Además no sé si tengo tiempo Suficiente Has dicho que mi espada Es decepcionante No, la tuya No, la del viejo Necesito dos lingotes de oro Musou es el género Que ocupa Heiru Warrior Ah, vale Eso de que le pegas A todo el mundo Te doy una caca Si te le da el miedo Me da Es verdad ¿De dónde saco la caca? Yo ponte tu idea de pinturillo Y que ya como quiera vea Es verdad Pinturillo Era lo que dibujabas cosas ¿No? Creo que ese juego me gustaba Calza el team El Fire Emblem Que no me lo sé No he jugado El Fire Emblem ese No he jugado casi ningún Fire Emblem I love caca Vale A ver qué me dio Máscara esqueleto Los esqueletos ya no te atacan Anda Entonces puedo invocar a esqueletos Y los esqueletos ya no me atacan ¿No? A ver Adelante esqueleto Ostras, qué grande es Hola Lo único que no sé qué hace Si le pico Si me ataca Ah, pues no Vale Genial Lo malo es que ya no soy un minileito ¿Juega Fire Emblem? ¿Giros? ¿El de móvil? Ah, lo jugué una temporada Pero me termino aburriendo Buen momento para ese artefacto Sí Cuando no voy a volver nunca más Si matas un solo rábanos Me suscribo No puedo matar rábanos Lo siento Van contra de mi principio Están ahí Es que míralos Míralos Esa carita Esos ojitos Me sentiría súper mal Conmigo misma Si los mato Vale Creo que voy a Hacer más cosas de estas Más Un millón de euros Si matas a los rábanos Vale Pero la mitad por adelantado Es broma ¿Ha jugado Xenoblade? No No, no he sorteado La artillería pesada Vale A cero Hopi Necesito más oro Tengo muy poco oro 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 Dinero 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 Oro 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 Aquí tengo Aquí me vendría bien una vara Que esto se llena siempre de cosas Comprar tierras Vale Necesito como Ah mira Puedo comprar otra Vale El 2 tiene protas Bichones Genérico Igual Pues te están ahí atrás Que ahora Tiene tierras y ganado Sí Aunque el ganado No me lo ha ganado Todavía Perdón No me quieren las vaquitas Porque una vez maté una Y después maté otra Y después maté otra Y después maté otra Y ya no he matado más Orito para mí Paso una foto De ese noble en Twitter Vale Si hay alguno con gafas Quiero una foto de ese Hay un secreto Donde no hay flores Vale Aquí no hay flores ¿Hay un secreto aquí? Aquí tampoco hay flores Aquí tampoco hay flores ¡Ajá! Vaya Que fácil ha sido esto Las papas no existen Existen las gafotas Y las gafitas O porra las llaves Siempre me faltan las llaves Tengo que hacerme 20 Y quédamela en el inventario Fabricar más llaves Más llaves ¡Oh! ¡Dratón! Muchas gracias por la suscripción Aunque no maté a los Rabanitos Pero muchísimas gracias De verdad Abracito para ti Vino a la muerte de los rábanos ¡No a la muerte de los rábanos! Hay un cofre que te da una llave Que hace que no necesitas más llave ¡Ojalá! Recompensa por ser fiel a tus principios ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Hay un slime aquí? ¡Ah! No, la llave Vale Que no tengo espacio Dangit A ver Creo que lo siguiente que me voy a hacer Va a ser cofre Aunque quiera hacerme la vara Mmm... Vara o cofre Y no mato a rabanitos ¡Nunca! ¿Te imaginas? Ahora los mato Mmm... ¡Abrete cofre! ¡Alas vampíricas! ¡Uh! Recupero vidas Derrotar enemigos Con un 30% ¡Mola! ¡Ala! ¡Qué chulo estoy ahí Con las alas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mato a un rábano! ¡Que no! ¿Cuál es tu precio? ¿Qué es fe? ¿Se te suscriben 10? ¿15? Si se suscriben 2000 A lo mejor me lo pienso ¡Hola The Legend! Me paso a saludar Que estoy maderando Dejo bien guapos Y dejo de fondo ¡Muchas gracias! ¡Ánimo moderando! ¡Ting, ting, ting! Vale A ver Acero Hay ni de acero Hay ni de oro También ¿Te quieres completar 100% del juego? En principio Sí Si puedo Aunque no sé Si en directo Duran mucho Para completar El 100% Porque a lo mejor Los termináis aburriendo ¡Ostras! Un búfalo ¡Ja! Ya no hay búfalo ¡Oh! Nivel A ver ¿Qué tengo por aquí? Me habéis dicho Que las amuletas Molaban mucho ¿Verdad? Pues voy a desbloquearlos ¡Ay, ni de giro! Prueba a matar uno Que sea solo uno A ver qué pasa No, no, no quiero No Hay más streamers Que pueden matarlos Yo no quiero Me niego Es cortito 10-20 horas Según la velocidad que avance ¿Matas a los bichos Con un pico? En principio sí No tengo espada Así que Tip, tip Mira a ver Tu vara Que no estabas destruyendo esto Muy mal El trigo sí Pero el oro no ¿Dónde están tus principios? ¿Verdad? Vale, pues he desbloqueado Amuletos Pero no sé ¿Dónde los puedo hacer? Ah, mira aquí Vale Empezaré con el amuleto básico No te pongas tonto Mata uno Solo uno ¡No! Cuando juegue Te mandaré por Twitter Un video matando rábanos ¡No! Es el if Se pronuncia live ¡Ah, vale! ¿Por qué vivir? Lo que es estar vivo No me siento así ¡No, pobre! Lo ya hizo Vale, pues Gone for life Yo te envié la foto En Twitter Ok Además, que hay Me suena coche ¡Biam! Gana 25% Más de objetos ¡Wow! Hacer cosas Me gusta el juego ¿Lo seguirás jugando? En principio sí Me está gustando Y creo que ya tengo Para otra Cosa de estas Así que lo voy a hacer aquí Pum, pum, pum Construir Industrial Para minar Pónteme a minar aquí Porfa Perfecto Precioso Lléname de objetos No, no Tu jugar personas Q2 Detrás de ese Pensar que los amuletos Fue una de las últimas cosas Que pillan este juego ¡Pobrecito! 25% Es al recoger Conseguir recursos Creo También con el ¡Uh! 50% más También con la vara ¿No? ¿O no? Lo irás a recoger tú también Vale ¿Por qué la gente Es correr con los pobres rábanos? ¿Verdad? Y me pregunto lo mismo Vale Necesito acero Para el siguiente Qué sorpresa ¿No? Que necesite acero Para algo Hazte los guantes ya Si puedes A ver No puedo Necesito hierba mora Y tengo muy poquita Pero ahorraré Las islas las vas desbloqueando A medida que juegas ¿No? Las puedes comprar Vas consiguiendo dinerito Tengo aquí bancos Que me dan dinero Y puedes vender cosas Y demás Y las compras Estoy enamorado ¿Estás enamorado? Es un sentimiento bonito Oro ¡Oro! Para Semana Santa El próximo año Estaré jugando a Cinebrides Y a Persona 5 Y quemar el coche Y comer carne ¿Qué? Los coches no se queman Los coches se conducen ¡Oro! Uy Me he cargado un slime Mientras venía por mí El karma Slime es el karma Uy Que me cargo un puente Y el puente No se prendió fuego Menos mal El monolito Es verdad Siempre se me olvida activarlo Tengo hambre Come Come pequeño Me voy un momento Y ahora tienes una orejota Son alas Me permiten Que a veces me curan Los enemigos Voy a dejar que el incendio Se ocupe de todo Muajajaja Jajajajaja Kiara es súper cruel El monogrillo ¡Qué monogrillo! El amor no es un sentimiento bonito ¿Cómo que no? Vale que a veces duele Pero Es bonito ¿Qué es lo que me ha pensado En un futuro usar webcam? No lo sé Me da cosita Por eso de De la privacidad Y eso Soy una persona Más bien reservada Y el que me reconozcan Por la calle Me daría un poco de vergüenza Salieron dos personas Para 3DS Ah vale No lo sabía Las juegos que salen Para diferentes plataformas Me ponen un poco nerviosa En plan Yo solo tengo un tipo de consola Y quiero jugar a todos los juegos ¿Por qué no lo sacan Siempre para la misma? ¿Por qué sistema hierro? ¿Por qué sistema hierro? Una máscara de Evie Ahí toda Toda cute Ningote de oro Y acero Acer acero Acer acero Acer acero De alguien con pareja Pero Annie Ya encontrarás a alguien Aún así Yo Disfrutaba del sentimiento En plan Es bonito Aún es un poco triste Pero tiene su parte bonita Una máscara de Rey Mysterio Mucho mejor Tiene pareja de 14 años Ah que lleva 14 años Con pareja Vale Había entendido Que tenía una pareja De 14 años Bueno tampoco sé Cuántos años tiene Si tiene 14 años Vale O 16 O 18 Pero si tiene 43 Pues Ay Mi rodilla Me duele Llevo mucho tiempo Con la rodilla doblada Ya estoy vieja ¿Ves? Ya estoy vieja Soy pedófilo Gracias No No ¿Para qué quería yo El acero A todas estas Que estaba construyendo Ya se me olvidó Ah El amuleto Es verdad Vale Es verdad Y el morral El morral No lo puedo hacer Tan bien Qué bien Lo bonito Te duele Y te da patada En los cojoncitos De tu corazón En los cojoncitos De tu corazón Recuerda Una PS4 Para Pablo Nadie quiere a Bao No Yo te quiero Abrazos Te pones la máscara de Joker De Persona 5 Y punto Esa cubre mucha cara Ves Todos queremos a Bao Abrazos a Bao Venga morral Que ya casi está Ya casi llega Venga 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 Bien Bien hecho Morralcito Todos queremos a Bao Si He conseguido el logro Pero no vi cual era Otra vez necesito Hierba mora Vale Creo que voy a tener Que expandirme Para acá Porque Uy Otra No vi el búfalo Porque la hierba mora Crece en estos sitios Que por cierto Voy a tener que poner Una Una vara Que la voy a poner ya A ver Porque esto se me está Llenando de árboles Y no No es plan Uy No la puedo poner aquí Pero si la pongo aquí No puedo pasar ¿No? Ah No la puedo poner Porque hay cosas A lo mejor Voy a Quitar las cosas A ver Si prendes fuego Los rabos No te pasas el juego No quiero pasarme el juego Lo estoy disfrutando Bien Si gano me quedo en el directo Si pierdo me voy a ver yo Ya Gran amontonador Bien Logros para la guía Pobre esqueleto Arriba de la calabaza Ahí Es un buen sitio Pero aquí abajo También puedo ¿No? ¿O no? A ver Ostras Que me pega el esqueleto Ah no Que no me puede pegar Es verdad Que llevo la máscara Uy pobrecito Él confiaba en mí Porque yo era un esqueleto Como él Sí Supongo que aquí Es un buen sitio Que abarca las dos zonas Tienes razón Buena idea ¿Te gustaría hacer Una colaboración Con alguien? Bueno Es divertido Hacer colaboración Con gente Ya hice una Con Heavy Lee Una vez Y fue divertido Pero también depende Si es una persona A lo mejor muy tóxica O muy No sé Que quiere matar gatitos Pues en plan Pero si es una persona Que me cae bien O que es maja Pues Matar rábanos Es amor Que no Pobre rábanos ¿Qué os habrán hecho? No Matar gatitos No, ¿verdad? Abrazo Bobax Abrazo Bobax Ahora soy feliz Te dio un Tortwig Que bien Matar rábanos Y dale Sanquilat No matar rábanos Matar rábanos Es malvado Si esto se pone A matar tumbas Se me va a llenar De esqueletos ¿Verdad? Igual Igual No fue tan buena idea Un rábano Mató a mis padres Dejado a los pueblos rábanos En paz Exacto Necesito Uno como ese Pero que mate enemigos Seguramente se puede hacer En algún momento Así Eso se tiene de esqueletos Pero como no te atacan Por esos huesos Tengo una duda Si me quito la máscara De esqueleto ¿Sigue teniendo el efecto Porque tengo el objeto En el inventario O tengo que tenerla puesta? Uy Me curé O sea Se me quitó un corazón Y me curé al mismo tiempo Sigue teniéndolo Oh Entonces ya no es Que el otro no me ataca Nunca más ¿No? Qué roto Entonces me voy a poner El sombrero Que el sombrero Es el sombrero Malditos Quiero entrar ahí La hija de los pinchos Entra sin miedo No Y ya me he muerto Dos veces Ayuda Me muero de risa Por culpa de los ofendidos Persona 5 No morirse Poder reírse Pero no morirse ¿Qué vine yo a hacer aquí? Ah sí A cambiarme el sombrero Uy Me faltan lingotes de hierro ¿Qué cosas? Donarle aquí ahora Su amor Gracias Carlos Slime Slime de Terraria Espera 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 ¿Por qué la ca... Este sombrero Se llama slime de Terraria? Pero Cultista lunático Plantera Closier ¡Hala! Corona Orejas Gamekip Brote Aumenta el esquivo Y podrás entrar sin problema ¿Sabes la voz de Sahina En Danganronpauna? En inglés es la misma Que la gata de Joker De la mamá Morgan Pájaro Tskonski Fedora Cazulu Chimenea Mi madre lo tengo un montón Creo que me voy a poner El pájaro en la cabeza Que es súper mono Hay muchas referencias al juego Me encanta el del brote Ese también es monísimo ¡Hala! Venga Soy un demonio Con un pájaro en la cabeza Con mochila Súper elegante Y alas de hadas Perfecto Estoy guapísima Por cierto ¿Qué ahora jugaste A todos los Ace Attorney? Me faltó el El de época antigua Este que solo Solo sacaron en japonés Que me gustaría jugarlo Pero no sé si Lo van a traducir Lincar Muchas gracias por el host Gracias Abraxo Pues a ver ¿Qué tengo por aquí? El inventario Tengo hierbas De estas Debería ahorrarlas Carbón Tengo un montón De gemas Madre mía Algas Que no sé para qué sirven Creo que solo se comen Dos calabazas Voy a dejar las calabazas En el museo Puede tener un logro De Hollow ¿De Hollow Knight? ¿O de Hollow solo? Aquí Todo Aquí Todo he dicho Y Aquí Venga No Acero Imperial No Acero normal No sé cuánto acero Tengo ya Eres un demonio Mata a rábanos Ni los demonios Matan a los rábanos De los monos que son Imagínate Maseo Maseo Qué malos Los esqueletos Correteando por ahí Y no hay uno Para que los Slimes No me taquen Porque son un poco molestos La verdad Demekut Hola Gracias por el host Hola Colapso Dime que no has matado a los rábanos No los he matado No te preocupes Yo me entro hosteando Un logro de Hollow Knight Oh A ver si lo consigo No No ha habido manera Ni amenazándola Con suscribirse No Los rábanos No deben morir nunca Creo que ya tengo suficientes Así que voy a hacer ¿Qué iba a hacer yo? Ah el amuleto Sí Amuleto de hueso Vamos allá Bye bye Bien Ah Que estos tengo que recogerlos yo Es verdad Los que pico yo Los tengo que recoger yo Mi madre ¿Cuánto oro hay aquí? Uy ¿Por qué no es? Es por aquí Bien Mío todo Mío Hola alba Has vuelto ¿Qué tal? Amuleto de hueso 75% Pero eso no me lo daba el otro ya O el otro al 50% Muy bien Me alegro Hay otra habilidad Que te duplica el rango de las padres Por si te interesa Vale La buscaré Cuando suba de nivel Oh aquí ya necesito cristal Vale Hasta aquí llegamos con esto Así que haré A ver Morral Guantes Pues supongo que va siendo hora De hacerme todo el cofre Ay por Dios Qué monos son Qué carita tienen Tengo miedo de usar el de fuego Por si se No, no se prende fuego ¿Verdad? Vale He sacado la mejor captura ¿Captura de qué? Ah, de De pokeball 57 lingotes de oro 30 lingotes de hierro Tengo que pasaré capturas De eventos de arena En persona 5 En el Discord Si me lo permite Claro Podría ser un Un canal de Juegos O capturas de juegos Ups Mateo a la gallina Sin darme cuenta De que era una gallina Me perdona Pobre cuco Sí Estaba distraída Cada vez que miro el chat Mata una gallina Bueno, cada vez no Pero muchas veces Tengo hambre Come tú nada Pray for chicken Pray for chicken Me están dando hambre Con suerte en algún momento Se despistará Y matará a un rábano Mientras miro al chat Que no Cuando estoy en el sitio De los rábanos Ando con pies de plomo Voy a ir súper despacito Eso, es de nivel A ver Quiero ver la habilidad esa A ver si la encuentro Oh, es esta, ¿verdad? Balistas Esto tiene que ser Lo que mata enemigos Pues Me voy por logística ¿Has visto el nuevo episodio De Paper Mario? No Creo que no Yo solo veo los del canal De Rangu Porque no estoy suscrita A Eric Pero no sé si Rangu Habrá sacado uno ¿Saco uno? Si lo saco Lo veo esta noche Que después se quiera Frío chicken No puedo ver el rango De las varas ¿Dónde están? ¿Dónde están mis varas? Ya las perdí Ah, mira Aquí hay una Pero no puedo ver el rango Bueno Cuando crees Otra lo veré Como me mates Un solo rábanon Que sea sin querer Yo No te preocupes No los mataré De verdad Los rábanos serían vivos Ostras ¿Cuántos toros hay aquí? O búfalos O lo que sea Me han pegado Me han hecho pupa Uy, que me mata el slime Bien, me curé ¿Qué hora me atrapaste? Libérame Ah, perdón No quería hacerlo Te regalo lagos Él sabrá lo que hacer Mi inventario está lleno Y no puedo coger la calabaza esa Venga Vamos a hacer el otro cofre Venga Que ya Va siendo hora ¿Me regalas? No, que te regalo a ti A quien capturé A DMQ Bien Puede ser la bóveda Y ya nunca más Te quejarás de inventario lleno Voy a meter aquí Las plantas estas ¿Qué más puedo meter aquí? Las quemas Venga Esto no es una gema Y me falta algo más Que pueda meter Pues No sé La caca ¿Qué regaladoros shiny De tipo perturba Dross Pa' ti Pa' mí el qué ¿Qué me regalas? Vale Oh, veo el rango Qué guay Qué grande Madre mía Espera Espera Sí, ese es el rango ¿No? Oh, no Sí, sí, sí Decíaron Ah, vale No soy buen Pokémon No me recomiendo Los esqueletos están un poco invadiendo esta zona Menos mal que no me atacan Buu Vale, a ver Más zona de esqueletos Expandir mapa Activado 2800 Tampoco es tanto Me queda poquito Hola, esqueleto Malditos y agresivos slimes ¿Ves el rango? Y yo también Qué rango ¿Dónde hay un rango? Arriba puedes comprar Aquí dice Azúcar Vaya, hay azúcar Cuero Vale, voy a hacer hilo Antes que nada Ostras Tengo muchísimo para hacer Titi, 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 titi Solo serás más adorable aún Oh, sois adorables Bien, me encanta que sois adorables Seguid siendo adorables Oh, hay una gallina atrapada allí Gallina, estás bien ¿Puedes hacer otro telar? Sí Sí, puedo hacer otro Pero no tengo sitio Bueno, no me urge Supongo que hay, no sé Más lingotes Y más acero Oh, oh, oh Puede ser 15 de acero Qué bien Qué opinas de las relaciones distanciando Curioso Pues Son difíciles No son imposibles Pero Yo creo que es importante Pasar tiempo juntos físicamente Aunque No sé si estáis todo el día A lo mejor hablando O lo que sea Eso Si los dos ponen mucho de su parte Se puede tener una relación a distancia Pero eso sí Son muchísimo más difíciles Que Que las que son Eh Sin distancia Puedes construir muchos puentes sobre el lago Y construir sobre ellos Y tienes sitio Sí Pero No quedaría raro No soy adorable Soy un quemarrábano Pero un quemarrábano es adorable Depende de cómo sean esas dos personas Sí Depende un poco de eso De De lo que se comprometan De sus personalidades Difícil llevar una relación a distancia Pero eso puede solventar ¿Cuánto queda directo? Pues No mucho Porque En breve me voy a ir a cenar Y después me duermo Que mañana Hay que trabajar Voy a ser un gacha en un juego Dame tu suerte Ánimo a la random hackmon Suerte Yo digo que eso Estaría unos 15 minutitos más Y después me iré Yo tengo mucha paciencia ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Vidrio Aunque Voy a ponerme a conseguir arena Ahí como una loca Poin, 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 poin Hola, bros Qué bien Ostras Qué rápido se me gastó Madre mía Casi me quemo otra vez Pero ¿con qué te estás quemando? Ya me está dando Curiosidad Me está dando mucha curiosidad Con el horno Oh, tú también tienes un horno De estos traicioneros Que Si no tienes cuidado Te quema Enseguida El que tengo yo Se calienta muchísimo Por arriba Y si lo toco Con la mano de arriba Me quemo Habéis aliado Para decirme adorable No lo soy Adorable Mi paciencia no tiene límite No sé si alguna vez Ha tocado fondo o no Todos adorables y punto Tienes razón, Alma Todos adorables y punto Vidrio para mí 12 de vidrio A ver, había una cosa aquí Que podía hacer, ¿no? La pala nómada esta Sí Solo necesito arena Y es que ahora Bajo embotellado Vale Objetos nuevos Vale, a ver Oh Oh Pensaba que era una botella vacía Si es petróleo no me interesa Pergamino constructor No sé qué era Alba Scuki Dicho por Mimi Sí, Alba Scuki Dicho por mí también Oh Es que había un fósil Ah no, dos fósiles Qué guay Tengo fósiles Voy a revivir un erodáctil Espero que todo el mundo se pase Por el Discord Después de toque pastel Todas las fotos de arena No, no Qué monas Sí, ¿verdad? Adorad todos a Alba Uy, está exhausto Voy a comer Para el museo de los fósiles ¿Verdad? Verdad, verdad Tienes razón Estoy consiguiendo una de arena Adorada Alba Alba, te adoramos Y seguidla en Twitter Adentro que me voy Navajazo de Alba ¿Le has rendido a un hackmon? No No, no, no No seas agresivo Bien Déjale Mi perro se escapó de la Pokémon No Atráelo con comida Seguro que viene Me muero de hambre Pero no puedo dejar de jugar Si te has comido la Pokémon Este juego es droga Sí Pero es que las Pokémon No son muy nutritivas Enseguida me he entrado Otra vez Vale, voy a fabricar Cuatro botellas Que necesito Cinco escarabajos Embotellados Así que Vale, ya puedo hacer otro ¿Pero qué haráis a comer algo? Me voy a comer ahora En un ratito Eso come, no te mueras Me pasa como al personaje Y pierdo vida Pero se me recupera el hambre Dios, 1800 de madera Y pierda Qué cosa, ¿no? Es por qué haber sido una delicia Les prefiero las planchas ¡Ostras! ¡Cuántos huecos! ¡Hala! No me había fijado Que las flores Tenían huecos debajo ¡Vaya! Pues nada Lo siento, flores Qué guay Tengo hasta flechas Huecos, sí En el suelo Que ahora nos vemos ¡Chao, chao, Fran! Gracias por haberte pasado por aquí Voy a Es que Embotellar escarabajo Ya que tengo la botella Ahí está Tengo uno ¿Qué hora eres chocapig? ¡No! Me habéis convertido en chocapig Vale Y me queda uno Que puede ser la última botella Ahora el chocu vendrá por ti ¡Oh, no! Vende la piedra Tienes un dinero muy rico ¡Qué piedra! El fósil O la piedra Piedra Esto es carbón No es piedra O la piedra Piedra Aún así Dentro de poquito ¡Uy! Esto siempre me ha parecido Una naricilla de alpaca Me ha matado Colocao Un Dos mil de piedra La verdad que tengo un montón Sí, botella Escarabajo Pillar ¿Cómo atraviesa mi casa? Como si nada A ver Ah, ya lo puedo hacer Ah, no, qué bien Qué cosa, ¿no? Y yo te he revuelto Dejar la navaja Es verdad Estás dando navajazos a la gente Muy mal el random hack No sé Dejando navajazos a la gente Tin, 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 tin ¡Ostras! Búfalo malo Ahora sí Para mí ¡Sí! Venden los dos mil de piedra Y a ver qué sorpresa Pero es que entonces Me quedo sin piedra Y la piedra se necesita Para muchas cosas Hola, esqueleto ¿Qué haces? Me quieres robar Estás en mi banco Fuera Me he enfadado ¡Oh, oh, oh! Escavar siempre produce arena ¡Bien! ¡Puma! ¡Puma arena! ¡Venga, arena pa' mí! ¡Arena pa' todos lados! ¡Qué guay! Pensaba que me habían dado a mí Pero había sido La máquina esa No sé cómo Pero cada vez que vengo Me dan con pokeball Los tías y abrazos Y me siento recibido Con las balas mineras Te abasteces de piedra Muy rápido, tranquilo Bueno, vale Palo imperial Plástico A la nube Aquí no ¡Eh! ¡No me navajes! Pero solo vale una ¿Vale la pena venderla? Porque serían dos mil Nada más Vos liberaré No sé Sigo indecisa Uy, uy, uy Dentro de poco puedo Venga, venga, venga Un poquito más Ven aquí a la chava Felicena Adiós, San Killer Gracias por quedarte por aquí Y los rábanos nunca porirán Tiene el suelo lleno de hoyos Sí Es verdad Comprar tierras ¡Hala! Cacho más morra, ¿no? Si quieres dinero Pon dos o quince bancos más Dos o quince Es verdad Tengo que hacer más bancos Gracias por recordármelo Esto está lleno Está lleno de esqueletos Oh, un hoyo Uh, cuatro matistas Vale, pues Uy, que me muero de hambre Voy a cenar y eso Que te aproveche la cena Y hasta el próximo directo Piénsalo del especial Comando hueva hueva Sí Recuerda que tus monedas Valen más Cuando vendes todas monedas Y ellas valen mucho más Es restable que me ¡Ah! Valen más de lo que pone ahí Vaya Pensaba que el dinero Que ponía ahí Incluía el bonus Hmm Pues ahora me quedo con ganas Pero primero voy a hacerme banco Venga Esto Y Para el próximo directo Nos vamos a esa mazmorra Espero que no sea Tan Perdible como la otra A ver Voy a hacer puentes Para poder construir aquí Los bancos Venga Así está bien Y así A ver qué necesitaba Para los bancos Ya no me acuerdo Oh 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 Tengo 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 Tú no tienes nada Ja ja Es solo una canción ¿Qué hace un esqueleto aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Hola Renzo Matearon Me siento mal y bien a la vez No puedo quedarme Pero paso a saludar Gracias por pasarte Olita Odio cuando le estoy dando golpes a la nada Queriendole dar al esqueleto Porque se mueve mucho A ver Ya desaparecieron todos los hoyos Que rápido desaparecen, ¿no? Porque hay uno que me sale Que no tiene nombre Es que tiene el nombre en blanco Yo sí lo veo Porque En Streamlabs Tengo el fondo negro Ah, vale Se puede ir por aquí Bien Banco Perfecto Pide cada vez más oro Eso me da miedo Bueno, adiós Lo que habré de resumido Bye Bye Krikan Bueno, quedan 5 minutos Así que Tampoco te pierdes mucho Objeto nuevo Pues voy a vender la roca Cuatro mil treinta y siete Mire ya que lo pasáis, Chachi Bueno Quedó ahora más bien Quedó ahora más Estados bien Vale, pues puedo comprar tierra Puedo comprar tierra a montones Bueno, en realidad no Voy a comprar esta Y esta Anda, un goblin Krikan Krikan Sigue vuelto adorable Eso, Krikan Hierro me hace falta Pues Hacer hierro como un cosaco Vale A ver La nueva isla era aquí ¿Verdad? Sí Juegué con los enline Hola ¿Tú quién eres? Estos esqueletos se están convirtiendo en un problema Sería genial si pudieras encargarte de ellos Tráeme 100 huesos y te recompensaré Toma ¿Lo conseguiste? Sí, me costó un esfuerzo Un sudor Unas lágrimas Saludate de ti hasta el final ¿Eh? Aquí está tu recompensa Hay un círculo con un 618 Y necesito una llave Ya voy aprendiendo Ya no lo intento abrir sin llave Ya matearon dos veces No sé qué decir Rápido Llama a Goblin Slayer Pobre Goblin Bueno, es verdad Que no Dudó de mí Así que Puente, puente Puente, puente Puente, puente 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 Hola Hola Señor Obelisco Hola ¿Qué tal? Eh, más números Matarnos bueno Exacto Debo comer Tiene razón Yo también Me falta más acero Para otra vara Búfaro de las narices ¡Oh! Abre todos los cofres del tesoro gratuitamente ¡Bien! Gracias señor Goblin Te quiero señor Goblin Eres el mejor ¡Adiós búfalo! Una cosa aquí Ahora quita hacer el comando de la Agostena No, pero Tiene un cooldown muy alto Es en plan Que es un comando medio legendario Para que Lagos tampoco explote tanto Que el explotador máximo aquí Es Cruxito No le puede quitar el puesto Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¡Oh! Que tengo hambre Y tengo que ir a dormir Así que Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? A mí me está gustando este juego Quiero un ranking de explosiones Tengo que ponerlo Ranking de explosiones Abajo con el ranking este de puntos También Que aproveche igualmente Alba Bueno, tú ya comiste, ¿no? Pues que descanse Que... ¡Eh! Mira, Bajos está en directo Le hacemos una raid a Bajos Nos vamos de raid Mire, sin capturar aquí ahora Vamos En el TD A ver si lo puse bien Creo que sí Pues nada, chicos A ver, voy a poner la raid No, raid, no Puedes salirte si quieres Bueno Chao Nos vemos en el próximo directo Es en principio el sábado, ¿vale? Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí Ha sido muy guay Y espero que os haya gustado Nos vemos Bye Bajos 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 Gracias.